¿Cómo usted define escribir? Y se lo pregunto porque en un momento usted había dicho que escribir es no expresarse, que el yo desaparece. ¿Sigue pensando lo mismo? Sí, en el sentido que me parece que escribir no es, digamos, no tiene nada que ver con la expresión, tiene más que ver con la impresión en todo caso, ¿no? Me parece que no hay nada personal en cierto sentido en escribir, o en todo caso cuando uno escribe lo personal rápidamente se convierte en algo impersonal, en algo común, algo compartible. Me parece que cuando uno es joven, digamos, y empieza a escribir, existe cierta idea, cierta superstición de que escribir es expresarse, ¿no? Es contar lo que a uno le pasa, pero me parece que es como una superstición más bien romántica, ¿no? Anacrónica esa, creo. Creo que uno rápidamente se da cuenta de que escribir es otra cosa, es más bien colocarse en un plano más bien impersonal, ¿no? En el que probablemente la experiencia personal pueda ser una materia prima, pero es una materia prima como cualquier otra, ¿no? Y no hay nada propio realmente en eso, ¿no? Justamente es sobre eso, ¿no? Quería guarnarlo, unirlo de alguna forma, porque si bien, como usted dice, escribir no es expresarse las experiencias, o sea, el autobiográfico es un insumo, ¿no? Como dice usted. Sí, sí, por eso, es un insumo, es una materia a trabajar, digamos, una materia a transformar, no es el objetivo del asunto, ¿no? No se trata de decir ninguna verdad, no se trata de confesar nada al escribir, ¿no? Me parece que ahí hay un error, o en todo caso una superstición adolescente, ¿no? Creer que escribir es sacar algo de adentro hacia afuera, ¿no? Me parece que no se trata de eso, ¿no?